¡Los que tal Sabanduchis Gamer! Estamos en esta segunda parte de los juegos que disfrutamos en esa mítica consola incomprendida pero bastante adelantada a su época que es el Dreamcast y las experiencias pues de quien más a poco hay más de dos personas que la tuvieron que la probaron y que les vamos a contar todas las experiencias y ya hablamos de unos juegos que fueron bastante buenos en esa consola que le patearon el trasero al Playstation 2 y pues creo que también ya había salido el Xbox o estaba a punto de salir pero bueno vamos a hablar de esta consola que es el Dreamcast en esta segunda parte pero antes antes de continuar quiero que presentarles a mi querido Poder Latino ¿Cómo estás Poder? De esta banda que andamos una vez más andamos perfectamente bien hasta donde yo sé ¿No? Y pues bueno saludos a todos aquí vamos con esta segunda parte Pues vale pues yo soy Dracón y aquí chicos iniciamos Pues bueno chicos vamos a hablar de esta consola y nada más recapitulando hablamos en el video pasado sobre los juegos que probamos que fueron Resident Evil, el 3, el Nemesis, el código de Verónica, Virtua Tennis, Crazy Taxi y uno de los últimos que mencionamos fue el de Toy Commander ¿No? Y pues bueno este fue un grandísimo juego ya hablamos como era este vean el video para que sepan de que trata este juegazo que la verdad vale la pena disfrutar Pero el día de hoy vamos a hablar este antes de continuar con los juegos Poder vamos a hablar de los aditamentos de la consola que eran bastante buenos ¿Cómo ves? Perfecto si si me late Este es que nada más la primera parte nada más hablamos así como que superficialmente ¿No? Así de rapidito que tienen una memoria virtual este un rumble pack y el control Pero vamos a hablar un poquito más de la consola que era que tuvimos una consola negra y ya después tuvimos una gris que duró más ¿No? Y este ya venía con su virtual memory ¿No? Que el control en sí para mí en ese momento era un control bastante grandecito y ya estaba acostumbrado a esos controlcitos chiquitos de Nintendo Desde el Nintendo a los cuadrados de Nintendo, los de Altari, los de Super Nintendo que también eran chiquitos Eran un poquito más ovaladitos como unos lentes pero aún así eran delgaditos ¿No? De ahí el siguiente control que probé fueron los del Sega que también eran planos y saltea los del Nintendo 64 que ya había cambiado su estructura Que fue una de las primeras consolas que implementó el análogo y este pero aún así eran control era un control chico Y pues saltamos a los de PlayStation que eran todavía no tenían el análogo los del primer play todavía no tenían el análogo Y en ese momento este saca Dreamcast su control con el análogo y era fantástico Un control diseñado específicamente para nuestras manotas porque era un controlazo ¿No? Redondo tenía este como una especie tipo como de nave pero redondito haciendo referencia al CD porque también los CDs eran redondos La consola era cuadrada pero también tenía una tapita muy 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 diseñada este su color en este caso gris era fantástico poder Y bueno pues la verdad es que ya vimos los editamientos que era el Rumble Pack y el Virtual Memory Que no sé yo yo me yo recuerdo que fui yo a lo mejor me equivoco pero yo recuerdo que fui yo el Gikon por esa Virtual Memory Que la verdad no era la original ¿Eh? Que creo que Airan tenía la suya que si era original y yo me compré una como color no sé si te acuerdas que era como color verdecita Que en esa época estaban de moda los Tamagotchi también y este Dreamcast entrándole al negocio también de los Tamagotchi con esta Virtual Memory ¿No? También tenías ahí tus minijuegos y tu Tamagotchi porque no era una memoria tan simple como lo se le imaginan ustedes chavos No era una memoria que tenía una pantalla LCD monocromática o sea dos colores nada más y este y tenía sus botoncitos hasta el final de cuentas era busquen Tamagotchi internet y lo van a ver y así era la memoria Y yo me acuerdo que los demás presumiendo su Tamagotchi y yo presumiendo mi Virtual Memory ¿No? Que todo el mundo se quedaba así de ¿Qué onda con tu chachara? ¿No? Porque era completamente diferente este al Tamagotchi No sé tú que recuerdas de eso de eso del control que era bastante bueno Sí, el control sí como bien lo dices era tosco el peso era ligero solo pero cuando le metías ya la pinche memoria y el rumble pack se volvía ya un control pesadito es así Pero no desmeritaba absolutamente nada No, no era cansado Exactamente era un factor que te cansara no algo que estorbara sino simplemente sentías el... es como ahorita no tienes un control de 360 ¿No? Este cableado y pues no pesa pero le metes las pilas y ya ya se siente el power casi casi ¿No? Ándale De ahí con lo de las memorias también me acuerdo las originales eran blancas Ajá O bueno el mismo tono del control Del control, lo de la consola sí Y de ahí tú sabías que rumble pack o que este... virtual memory o cosa más Sí, virtual memory Este... tú te porcatabas cuáles eran las piratas porque las piratas precisamente venían de colores ¿No? Así es Que azul, que la exfingada Las originales eran sí o sí grises ¿No? Entonces este... pero al final del día funcionaban tal cual ¿No? No, no, yo no le vi ningún tema de que incompatibilidad o que no se podía hacer esto A los otros eran... eran este... De repente sí Los eran funcionales De repente las... yo sí tuve la experiencia que de repente la piratita que yo tenía de repente se llegaban a... 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 Y los datos como que llegaban a fallar, o sea, la memoria no era tan de buena calidad Porque has de cuenta que la ponía hoy y si la sacabas y el día de mañana la volvías a meter como que te decía datos este... dañados ¿No? Y lo tenías... tenías que formatearla y la original no Este... obviamente pues... lo sabemos que pagabas el precio de... del... como dicen ¿No? Lo barato sale caro en este caso Entonces lo que hacíamos en algún momento yo cuando emprendí eso dije pues ya no voy a sacar la memoria wey porque ya sé que si la saco va a pasar eso A lo mejor tendría un chiste no recuerdo bien a lo mejor tendría un proceso para poderla sacar sin dañar los archivos ¿No? Probablemente Porque éramos expertos en ese tema Sí, sí, sí De hecho se supone que tú podías enviar también... o sea, conectabas dos... 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 este virtual memory En un solo control, ajá Eh... no en... Ah, entre ellas Ah, entre ellas Y pasabas, compartías tus datos ¿No? Así como que... wey, te voy a pasar mis avances de tal juego ¿No? Mamás, así No recuerdo esa parte Algo así Sí, sí, sí Yo recuerdo que era este... que la puedes llevar a otra consola ¿No? Avancé mis datos aquí, me los llevo a otra consola con un amigo, un vecino o quien sea Y ahí metías la memoria y jalaba ¿No? Reconocía tus avances, eso sí lo recuerdo Yo recuerdo que se podía hacer, eh... compartir o... traspasar de información Eh... de hecho ese dato yo lo aprendí, si mal no recuerdo, si no fue de Airao, fue de Changuito, que acá estoy seguro que fue el patrón de Changuito, que él me comentó todo eso Precisamente que tú podías, este, compartir esa información a comparativa de los de Trey, que creo que eso sí era nada más una memoria y listo ¿No? Ajá También quiero mencionar que había la versión económica y de las virtual memory y de la versión cara, la cara, la de la pantalla, como bien lo dices Pero la económica era sin pantalla, tal cual, nada más era la pura tarjetita, la metías y listo Pero... ¿Del Dreamcast? Sí, había unas en pantalla, esas sí no la recuerdo Eran baratas, pero creo que nosotros jamás la tuvimos Creo que no, 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 de hecho nada más teníamos la original y la, una verde transparente que, si no mal recuerdo, yo la compré Porque nos la vendieron aquí el güey del Tenguis, ¿Qué dices tú, no? El GUS, ¿No? El GUS Sí, sí, sí Y lo que era el Rumble Pack era, pues creo que fue el único control que lo tuvo, ¿No? El sistema de vibración independiente O sea, no incorporado al mismo control Como todos vienen, ¿No? No, también, también creo que lo, lo, lo copió, por decirlo así, este, el primer Xbox Porque también tenía sus dos expansiones Entonces, creo que también, este también tenía su Rumble Pack El del primer, el primer Xbox, no el 360, el primerito Ajá, sí, sí, la pinche cajota negra Exactamente, sí Es que es uno de hacer memoria del control, pero no, 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 no lo visualizo Es que la, ese, ¿Te acuerdas que tuvimos contacto por el geláceo? Ajá Fue, pero no tuvimos una consola así, así en casa que dijéramos, ah, la, la explotamos del Xbox No, era así como, vamos a casa de este güey y jugamos, ¿No? Y no, y no estaba tan chida también la consola, así que dijéramos No Porque ellos la tenían y jugaban y cuando yo me llevaba, me llegué a llevar el, el Dreamcast El Dreamcast, se quedaban pendejos, así de, ah, no manches, otro, otro nivel que consola La que tenían ellos, ¿No? Entonces, este, pero si, más o menos vagamente, yo investigando, sí sé que tenía su Rumble Pack Y su, también su memoria en el control, ¿No? Ajá, y, y, bueno, eso sí, no, no recuerdo, pero, o sea, fueron de los pocos formatos que entraban Así, ¿No? Así es, sí, de manera independiente No, también sabes quién lo, quién lo incorporó primero, eh, tenemos que, digo, honor a quien No lo merece, fue Nintendo en el 74 ¿Te acuerdas que en medio, justo en medio tenía abajo un hueco? Ah, sí, es de entrada Era, ahí era el Rumble Pack, el primero que lo implementó, también, no hay que decir mentiras El primero que lo implementó fue el Nintendo 64 y ya después, este, Dreamcast Que era la competencia Seguramente fue el Xbox y después ese Dreamcast Porque yo recuerdo Dreamcast era competencia del Play 2 y del cubo Así es, así es Entonces, este, sí fue esa línea, ¿No? Primero el N64, seguido del Xbox, el 1 Ajá Y del Play Y el primer Play Ajá, y terminó rematando el, el, el Dreamcast precisamente con ese sistema Y era, de, en esa época, pues no, ya ni siquiera, creo que la, la, ya la mayoría de las consolas Digo, la mayoría, que no recuerdo por ahí exactamente Pero ya tenía para cuatro controles, ¿No? Así es Sus, sus, sus entraditas para cuatro Este, y de, pero eso sí, creo, creo, es, corrígeme el sistema Pero que según yo, fue la primera consola en la cual tú podías navegar por internet Tenías su puerto de internet Completamente Te conectabas, de hecho ya podías tú, eh, comprarles un teclado, ¿No? De hecho, creo que lo, lo subimos, ¿No? Es lo que se ocupa la chinga Este, tenía un, no, es que Irán nos trajo un adaptador Ya ves que se voy a conseguir a todo por allá por su trabajo Siempre he tenido la facilidad Y consiguió un adaptador de, el adaptador de la consola Y con una salida donde podías conectar el, el teclado, ¿No? Este, porque todavía no estaban para la chaviza que, que nos está viendo Pues todavía no existía en ese entonces de entrada USB Que conocen ustedes normalmente Ah, sí, que era algún Era redondito Era, te metía atrás Ajá Entonces, este, era una entrada redonda Como la, todas las computadoras Tienen esa entradita redonda Que es para teclados que ya casi no se usa Porque todos ya son formato universal USB Entonces, este, tenía esa entrada Él compró ese adaptador Porque hay que recordar que las entradas De los controles del, del, del Dreamcast Eran redonditas Pero eran, este, un poquito gruesas, ¿No? Bueno, anchas Como la de los Canon que conocemos Los que hablamos de música Más o menos Ajá Entonces, eh, sí llegamos a usar el control Y, y, pero para poderte meter a internet tenías que comprar también un CD especial Un CD con el cual navegabas Ah, sí Metías el, el, el CD para navegar Y de ahí te conectabas, ¿No? Y ahí fuimos nuestra, también nuestra primera experiencia Y si no mal recuerdo Este, con el internet O, no sé si ya lo teníamos en la computadora Pero ahí lo hacíamos, este Con esta consola Nos metíamos ahí al internet Que se tardaba horísimas para conectarse Y ya cuando se había conectado Este, si entra, si te entraba una llamada O te salió una llamada Se perdía la conexión, ¿No? Fue frustrante Sí Hubo muy pocos, la verdad es que eso era honesto Hubo muy pocos momentos que aprovechábamos ese internet Y, este, porque la realidad es que Era tan lento Que se tardaban las horas en cargar las páginas, ¿No? También digo, o sea, no era una consola dedicada a internet Era de videojuegos Claro, claro Pero tenía esa flexibilidad de De poder experimentar ese, ese Ese, ese nuevo mundo Que ya está, ya es Parte de hoy en día Que es el internet, ¿No? Sí Y de hecho creo que fue de La única consola que lo incorporó, ¿No? No, ya también ya, este Se metió ahí Play 2 El Play 2 Y ya también el, el Xbox Pero, ahí también pues mentiríamos Si, si dijéramos que Fue la más fluida, ¿No? A lo mejor ya estas como Tenían una tecnología Pues a lo mejor ya iba más fluido el internet, ¿No? Es que también no era como que Yo, al menos, yo no le encontraba una utilidad Porque ya teníamos computadora, ¿No? Si quieres navegar A lo mejor me iba a la computadora Así es Era más fluido Como bien lo dices Pues sinceramente Era el disco Esperaba que cargaras O sea, sumamente lento Sí Es Yo no le había sentido Y de hecho si ya recordé En el episodio anterior dije Que había llegado con otro juego No era juego Él llegó con el juego Del código de verónica Y el disco de navegación Que ese venía ya por default Ah Este Pero no era juego Era precisamente solamente El disco de navegación En internet Ok Y pues Así era la La consola si estaba El diseño fue muy coqueto Porque no era nada robusta Este Se acoplaba muy bien A cualquier espacio No era muy estorbosa Sí Bonita Los controles Pues igual O sea, eran muy Si estaban grandes Se ocupaban Si los ponías arriba De la consola Se ocupaban Técnicamente Un poquito más Media consola Media consola Más o menos Sí Te iba a decir Un poquito más De un cuarto Pero no Yo creo que un tercio De la consola Sí Fácil Si lo ocupaba ¿No? O más Es que Tenías el mango Y aparte La curvota Donde iba El bumball pack Y las memorias Así Así Estaba Y los cables Pues sí Razonablemente Razonablemente Largos Y cómodos Para estar Jugando Sentado Hasta la consola Sin problemas ¿No? Así es Y Entonces Creo que Nos salen muchos Muchos recuerdos ¿No? Sí, bastantes Real Real Y si el control Era Ajá Don, comenta Comenta lo del control Que lo de los controles También Si no mal recuerdo A lo mejor También lo tuvo Este Creo que sí Lo incorporó También la de Nintendo 64 Pero también me gustaba Esta Porque tenía sus controles A, B, X, Y ¿No? Este Y los tenía a colores También que eran Los botones a colores El rojo El amarillo ¿No? Quizás no es del orden Que los conocemos hoy en día Pero si tenía Ya los botones También ya estaban a colores ¿No? Sí, sí, sí Ya los tenía a colores Sus gatillos También los incorporaba Sí, también los gatillos ¿Cuántos gatillos tenía Nada más Tenía dos ¿No? Sí, dos Todavía no tenía Los otros Los otros dos Se conocemos normalmente ¿No? Y este Y bueno Ya regresando Este A los controles Este A los controles No, a los juegos Era bastante lento Pero fácil ¿No era el de los K? No Y porque jugamos El Live Conocimos ahí El NBA Live Y de repente Este Tampoco no nos gustó mucho El Live Y de repente Vi el 2K Y dije Pues vamos a probar A ver qué tal está ese Y ahí fue donde nos Enamoramos de 2K ¿No? De esta compañía Que hizo todos los juegos De NBA 2K ¿No? Los que conocemos como 2K Y ya compramos el 2004 2005 2006 Etcétera ¿No? Todos los que fueron Y eran fantásticos Esos juegos O sea Ahí sí Nos aventamos Como Técnicamente Lo que duró la consola En nuestras manos Fue los juegos Que fuimos actualizando Porque también Fueron anuales ¿No? Sí De hecho Igual Ajá Este También recuerdo El de Army 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 Men Army Men Army Men Es otro Uno de 360 El Army Men Era igual Un sistema De soldaditos De esos de juguete De plástico Así es Como los de Toy Story ¿No? Pero pues ahí Te damos en la madre Con 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 otros soldados Igual Es que ahí Tenía historia Tenía historia Porque tú manejabas En particular Al Se llamaba El Sargento Savage No sé si te acuerdas Y le Eran Jugamos creo que Dos Eran tres No mal recuerdo Dos o tres entregas Pero la primera La primera Creo que se nos quedó Bien clavada Porque el Sargento Savage Le capturaban A su novia No sé si te acuerdas Y entonces Creo que en el dos O fue al revés En el primero Capturaban Al mero Mero Un wey viejito Que lo ibas a rescatar Y creo que en el segundo Capturaban a su novia ¿No? Este Porque también jugamos Dos o tres entregas Técnicamente De este juego Y el comandante Savage Junto con sus soldaditos Los que estaban junto a él Pero técnicamente Casi siempre jugabas Con el comandante Savage ¿No? O sea Era con ese wey Y pasabas varias misiones A lo mismo que El toy commander Que era la misma temática ¿No? Jugabas Que en el patio Que en la cochera Que en los cuartos ¿No? En esa temática Pero También se veía Este se veía como que Más en campamentos De guerra ¿No? O sea Lo que te voy a decir Yo recuerdo más en campos Sí, había misiones Más en lugares cerrados Pero como que Su puerto a su puerto Era en campo abierto Y llegaba hasta Creo que llegas A manipular también Tanques ¿No? Por lo menos Estabas contra ellos También Sí, las dos Es que yo me acuerdo Que era en la casa Porque acuérdate Que en una misión Una de las últimas misiones Tenías que pasar por un baño Este Estar subiendo O por ejemplo Estar subiendo entre libreros Para llegar a una parte alta Cierto Y la del baño Estaba chida Porque tenías Ibas al lado De una piscina ¿Cómo se dice? Una piscina Una tina Una tina de baño E ibas por la orillita ¿No? Rodeando la tina de baño Para llegar a tu objetivo Eso sí lo recuerdo ¿No? Que hacíamos Empezabas desde abajo Desde el piso ¿No? Sí Desdiscutiblemente Fue un juegazo Uno de los grandes juegazos Sí Y de ahí ¿Tú llegaste a probar ahí De fútbol? Creo que tú eras Yo no recuerdo buenos juegos de fútbol Los FIFA Ahí estaban los FIFA Y todavía llegamos a jugar El Pro Evolution Todavía se llamaba así Pro Evolution En Dreamcast Este Pero no le dedicamos mucho tiempo A esos títulos La verdad es que no Al que sí de deportes Fue uno de béisbol No sé si recuerdas el nombre Este Cómo me encantaba También era de béisbol 2K Era de la misma compañía de 2K Sí 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 Estaba muy chingón Este Ibas jugando de a 2 De chingada Había otro de deportes El de NFL Blist Que también estaba chingón NFL Blist Que terminaban las jugadas Y seguía hasta criando Y cayéndoles encima Y hacíamos un desmadre ahí Este Un juego Yo creo que está bastante bueno Porque yo que he jugado Juegos como Madden O NFL Este Como que es más estratégico Te tratas más en En las jugadas En esto y aquello Y NFL Blist Así de Están las jugadas Están estas ya predeterminadas Escoge una Y ahora la relación A los madrazos Y estaba chido La mente estaba Era un juego muy dinámico La primicia del juego Los putazos prácticamente Obviamente Pusiera el touch jump Ganar la chinga Pero la primicia Era los madrazos Cosa que todas las demás Entregas Fueron como que más formales No más serios Más realistas Ajá Porque si tú llegabas Cuando terminaba la jugada Y eso me pasó No recuerdo qué juego Te castigaban Exactamente Obviamente pues llega la penalización Y así como que Joda mal Entonces uno se queda acostumbrado Al desmadre de la cara Eso se me acuerdo perfectamente Es el único juego Que le dedicaron Como que chinga su madre Entran a los putazos Es desmadre Estaba mucho en cuanto Otro juego Otro juego que la verdad Recuerdo bastante bien Y muy bonito Y digo ya Para mencionar de los finales Este Es el juego de 18 Will American Truck Creo que se me va así 18 Will Steel Series American Truck Era un juego de trailers Creo que es el mejor No creo equivocarme Creo que es el mejor Juego de trailers Que he probado En toda mi vida Ya probé el American Truck Ya probé el Este Euro Truck Que son juegos Ya clásicos Y que no pasan de nada Para los que juegan en PC Pero este título Lo de 18 Will Steel Series La verdad es que Bastante bueno Tenía varios modos De juego Entre uno de ellos Era el típico arcade Que eran unas carreritas Este Con otro trailer negro Que ibas correteándolo Y que también tenías Que ganar tiempos En la autopista Y esquivando carros Este Bastante bueno Que la da muy difícil Ese modo de juego No nos gustó mucho Lo intentamos varias veces Pero creo que el segundo modo Que era este Que te encantaba a ti Estacionar el camión Este Pasar por unos conos Subir pendientes Y con obstáculos Y de reversa Estacionarlo Y todo eso Estos retos estaban fantásticos Y yo La neta No podía Pero a mi se me sorprendió Que tú se dedicaste tiempo Paciencia Sobre todo paciencia y calma Para poder lograrlos Luego me decías Mira wey ya lo hice Y luego hasta lo haces Con doble remolque Estaba muy chingón Esas partes Si Era como de Un Como lo llaman Un trading Un este Algo de entrenamiento ¿No? Para llamarlo Este Pero era a contratiempo ¿No? Tenías que ir Como bien lo dices De punto a punto b Pero era Ya sea estacionar Ir por la carga Dejarla De recoger otra Estacionarte Pero era estacionarte No te decía Como otros Que tenías que estacionarte De frente O de reversa Pero Al momento de tu jugarlo Tenías que hacer Esa estrategia Porque Obviamente Al estacionarte A lo mejor Tú ibas a la fácil ¿No? Me meto derecho Chinga su madre Pero a la salida Tienes que irte de reversa Y a irte de reversa A lo mejor perdías tiempo Porque a lo mejor No sé No 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 podías volantear No sé No recuerdo Muy bien Casos específicos Pero si recuerdo Que tenías tú Que hacer tu predicación De que no Aquí me tengo que estacionar De reversa A huevo Porque voy a salir más Me queda más cómodo Hacerlo de reversa Para ganar tiempo En el momento de salir Así es También tenías Espacios muy pequeños Para Los malditos Conos Los conos Los poses Y ojo También como Era contratiempo Si tú golpeabas Otro O chocabas Golpeabas un cono Un post Cualquier cosa Era Te quitaban Segundos O sea Te penalizaban Con tiempo Entonces ahí Tenías que estar A las vergas Para no chocar Este Había también Había uno Había uno Como Había uno Como de ciudad Que estabas En unas calles Que tenías que pasar Entre los carros O ya me estoy mal Viajando Esa parte no era No Se había entre carros Yo recuerdo Que te voy a jugar A ti eso Que te veas Esquivar los carros Que ibas pasando O sea Los carros No se movían Estaban parados Pero tú tenías que pasar Entre los carros Para llevar la carga De hecho también había Un estacionamiento Una de las pruebas Era un estacionamiento Obviamente tenías que pasar Por un avión De carros Obviamente no tenías Que chocar los carros Que estaban estacionados Este Con las paredes Había también Exactamente Con cualquier cosa Nada de chocar Porque te penalizaban Y cada segunda Hicido el día Así es Y había una Donde era una Había un acantilado Era una curva Pero super Hiper cerrada Ah si Un carril Tenías que medirle bien Porque donde te fueras Tantito ya Perdías Y te ibas a la chingada Y para colmo Era de subida y bajada Ajá Tenías que subir y bajar Y o si tú Te pegabas mucho Pues llegabas a chocar La carga O tú mismo Entonces Te quitaban puntos Hay también Algo de lo chido Es de que tú Podías seleccionar Tu cabina Aparte Que sea trompuda Que sea plana Obviamente Pues había ventajas Y desventajas En cada una Regularmente Pues digamos Agarramos la más bonita Porque nos gusta Y también Lo que nos ofrece Pues que es muy Es muy rápida Pero también Tenías tu desventaja Porque en ese tipo De sistema Necesitabas a lo mejor Una cabina chata Para caber En lugares pequeños O sea Todo tenía Es lo que te iba a decir Yo recuerdo Que la cabina Medio recuerdo Vagamente A lo mejor me equivoco Que si tenía La La ¿Cómo se llama? La parte del motor La trompa del motor Este El camión era más rápido Eso sí Bueno Me lo recuerdo Y si era chata Era más lento Pero la trompa Este Tiene esa desventaja Que si tenías que dar la vuelta Te estorbaba ¿No? Era muy incómoda Tenías que tener Muy Muy ducho ¿No? Tú bueno A lo mejor Tú ya lo dominabas ¿No? Entonces sí me decías Me acuerdo que me decías No güey No agarres esa Porque no vas a poderle Dar la vuelta O así ¿No? O así asado Entonces sí Me acuerdo de eso Que si tenía sus ventajas Y sus ventajas Como dices tú Cada Este Cada cabeza De tráiler ¿No? No sé si recuerdas Que había uno Donde tenía unos cuernos Adelante También Es un tráiler Que a mí me encantaba Siempre agarrarlo De hecho creo que La conductora Creo que fue una vieja feo Sí Pero obviamente tenía que soltar esa cabina Para ciertas misiones Para agarrar el de la cabina chata Porque era prácticamente imposible Lograrlo Con el otro Lo intenté con el Nunca pude Nunca pude A pesar de que Como decirle Le dediqué mucho tiempo Le dediqué toda una vida Pero no Nunca pude Tienes que soltarlo Para 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 Estar Con Con Otras Con Otros Pero sí Estaba También en el sistema De multijugador Y jugábamos con otro cabrón Y era prácticamente una carrera Ajá Pero no solamente ganabas Quedabas en primer lugar No solamente por Por llegar primero Sino por puntos Había ciertos carros Que tú podías chocar Chocar Tenías que hacer estrategia En De poder chocar Pero sin que te Te rebase ¿No? O perder mucho tiempo O sea Exactamente Estaba chido Luego se enojaba Precisamente De su hermano Porque Dicen No Primero que tú Sí Pero yo hice más puntos Por eso te gané ¿No? Que ya tomando ese tema Este No sé si tengas otros juegos Por ahí Digo Hubo infinidad Hubo infinidad de juegos Que probamos Podríamos hablar de Draconus Y ya para cerrar este rincón El de Draconus Que fue el fin de la consola ¿Por qué digo el fin de la consola? Porque este La capa Este juego No sé si te acuerdas Que era como un tipo Para los de hoy en día Como un tipo God of War Para un tipo Dante's Inferno Que este Que hubo un caballerito Ahí este Dando espadazos Y se clavó mucho mi carnal La verdad es que era Muy buen juego Este Era como un castelbaña Para que me entiendan Pero ya un poquito Más actual Y este Mi carnal El mayor Ahí fue el final De la consola Y por qué Cuánto está teniendo Ya para cerrar Es de que se clavó Ese güey Jugaba desde las 8 de la mañana Porque eran precisamente Vacaciones de verano Y hasta el anochecer Y llegó un momento Y llegó un momento En que estaban soldando Valga la redundancia Con una planta De soldar Y el güey se puso a jugar Y no sé si hubo un corto Y ahí llegó Hasta ahí fue el fin De la consola Y nos quedamos En Dreamcast No sé si te acuerdas Sí, sí, sí Lo que él tenía Era eso De que cuando se clavaba Con un juego Ya no lo soltaba Era exactamente Hasta que lo acababa Y el pedo era de que Pues En esa época De los juegos No tenías una fuente Como para decir A ver aquí ya Me va a llamar ¿Dónde lo paso? ¿Dónde busco? ¿Cómo pasarlo? Aquí ya Yo estoy listo Que fuerte Que yo creo que de eso Vamos a hablar En otro rincón Porque ahorita Está bien clavado Con el Fortnite Y no lo suelta Para nada Cosa que por ejemplo Yo ya A mí me gusta Probar muchos juegos ¿No? Ya viste que está Los X-Men Hacemos varios juegos Y ya él no Él no sale de Fortnite Pero bueno Ya discutiremos eso después Pues bueno No sé si tengas otro juego Nada más Para recordar así rápido O ya nos vamos Uno que tenía Nada más para cerrar Yo creo que De los mejores gráficos Es Shenmue Ah, cierto Olvida la historia Que ya me la comentaste Que la historia Pues valía verga Pero Y no lo sabíamos Pero si los gráficos Eran de los Pocos o muchos juegos Que se aprovecharon Bien en el Dreamcast Sí, la verdad es que sí De los juegos Bastantes buenos Del Dreamcast Que la verdad Nos tocó Desgraciadamente La versión japonesa Y pues como no sabíamos Japones Pensaron despapallas A ver qué Hacíamos ahí Porque te daba Ciertas tareas ¿No? De ven a tales horas O ve a tal lugar A tal hora Y como no entendíamos El japonés Si estaba en japonés Valga la redundancia Hablaba en inglés ¿No? O sea, esa era la que Era la que Sí, que hablaba en inglés Entonces, pues no entendíamos Nada No sabíamos qué hacer Pero la verdad es que sí Qué bueno que recordaste Shenmue Pues vamos Dos mil crudo poder Vámonos Porque ya se nos hace tarde Pues bueno chicos Esto fue el rincón El rincón del gamer Y estuvimos hablando Del Dreamcast Una consola que la A lo mejor nos podemos Aventar hasta cinco rincones Hablando de ella Pero Pues nada más hablamos De nuestras experiencias Con ella Y pues los juegos Que te mencionamos Ojalá los puedas probar Hay emuladores Ya hoy en día Para que los puedas checar Los puedas probar Y es una consola Bastante buena Un juego que se nos olvidó decir Y mencionar Que fue un juego Que nos recomendó Bachanguito Y bastante bueno The House of the Dead No sé si te acuerdas The House of the Dead Sí, sí lo jugué Yo sí lo jugué Yo también En el Dreamcast De hecho yo lo Ajá De hecho yo lo No lo recomendó él Recomendado por el patrón Estaba chido Bastante bueno Y además era de dos Que era lo que nos gustaba Nosotros no juegos de dos Exactamente Pero bueno Pues vámonos Micro de Poder Esto fue el Rincón del Gamer Y estuvo con nosotros Poder Latino Gracias Poder No pues aquí anduvimos Bandita Recordando Esa nueva etapa Esa nueva etapa Esa vieja etapa Y pues bueno Indiscutiblemente Una excelente consola Y pues saludos a todos Yo soy Poder Latino Nos vemos a la siguiente Dale pues ya saben Suscribirse Dale like Activa la campanita De notificaciones Y ver los demás videos Yo me despido Y nos vemos Hasta la próxima Felices juegos chavos Bye bye Bueno amigos Eso es todo por hoy Recuerda suscribirte Dale like Y activar la campanita De notificaciones Hasta la próxima